Día Mundial de la Tierra, un día para hablar del planeta. Si de cuidar el planeta se trata, el 22 de abril es una fecha clave para reflexionar y hacer frente a los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos. Desde el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, hasta la contaminación y la degradación de los ecosistemas, son muchos los problemas ambientales que amenazan nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Por eso, este día es una oportunidad para recordar la importancia de tomar medidas concretas para proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible. Desde la reducción del consumo de energía y la promoción de la movilidad sostenible, hasta la implementación de políticas ambientales y la conservación de los ecosistemas, hay muchas acciones que podemos llevar a cabo para proteger nuestro planeta. Cuidar nuestra madre tierra es cuidar de nosotros mismos. Soy Cintia López, yo Influyo.